hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo relacionado con mi país natal lituania para ser exactos con el idioma lituano en este vídeo quiero compartir con ustedes por qué es difícil aprender el lituano o por qué puede ser difícil para los hispanohablantes para ser exacto o sea cuáles son las cosas que se les pueden dificultar sé que en sí a lo mejor este vídeo no les va a ayudar en nada por así decirlo pero también pienso que a la vez si les puede ayudar al menos para prepararse mentalmente a la hora ya de empezar a aprenderlo a estudiarlo ya sea en este por su propia cuenta oa antes de tomar clases no sé en línea o si se van a lituania o lo que sea yo creo que también prepararse mentalmente es importante así que en este vídeo les voy a compartir algunos de los puntos que hacen difícil al idioma lituano así que si les gustaría escucharlo obviamente quédense a ver este vídeo y bueno el primer punto que hace que el idioma lituano sea difícil de aprender para un extranjero realmente de cualquier idioma digamos así pero obviamente en este caso en este vídeo me voy a enfocar más en los hispanohablantes y como pues digamos que diferencias idiomáticas por así decirlo o sea de idiomas y el primer apuntó lo es que el idioma lituano es uno de los dos solamente dos idiomas bálticos existentes o vivos en este momento en la en la tierra digamos así en este planeta tierra lo que quiere decir que realmente hay solamente un idioma al que se parece pues como más por así decirlo que es el letón es decir es muy probable que los letones lo aprendan mucho más fácil que un hispanohablante del país que sea sean ustedes de españa que tienen su gramática un poco diferente o sean de méxico o sean de argentina que también tienen su gramática un poco diferente pero digamos que en sí el primer punto en mi opinión es que el idioma lituano se parece solamente a otro a uno digamos que idioma más en este planeta y esto es por eso que puede ser difícil de aprender la segunda cosa o el segundo punto que siento que puede ser difícil para los hispanohablantes son algunos sonidos en este canal ya tengo muchos vídeos sobre los sonidos o el abecedario más bien de del idioma lituano como se pronuncia cada letra y todo esto y yo pienso que algunos sonidos si pueden como que se pueden complicar digamos así para ustedes aunque bien es cierto que el idioma lituano no es como el inglés de que la palabra se pronuncia de una manera y se escribe de otra manera completamente diferente digamos así en lituano normalmente a escribimos y pronunciamos a las palabras de la misma manera por así decirlo pero si hay sonidos que no existen en el español o en la mayoría de los países que hablan el español y puede que se les dificulte la pronunciación especialmente en algunas palabras por ejemplo como Z o Z o Z y entonces son sonidos que básicamente no existen en el español digamos así y se los encuentran en palabras como por ejemplo ZVEGZDE que es estrella en lituano pues si es complicado siento yo verdad o jokesmas que es alegría entonces puede que al principio al menos yo pienso que esto puede que sea una de las dificultades pero como se dice con la práctica llega todo bueno el siguiente punto que a posiblemente les complique un poquito a la vida a la hora de aprender el lituano o estar aprendiendo el lituano es el vocabulario aunque bien es cierto que el lituano hay préstamos de otros idiomas como el polaco el ruso y si ustedes por ejemplo ya hablan el ruso porque muchas veces la gente primero aprende el ruso y ya cuando va a lituania dice bueno ahí como que me puedo comunicar un poco en ruso ya luego decide aprender el lituano y eso ayuda de alguna forma digamos así pero este incluso hay préstamos lingüísticos del idioma lituano en otros idiomas no son muchos pero bueno entonces digamos que hay préstamos y si ustedes se saben alguna palabra de algún otro idioma pues entenderán esa palabra en lituano también o es de lo más seguro digamos así como la palabra también del inglés computeris que es computadora en el lituano es muy fácil de entender ni siquiera necesitan el contexto por así decirlo pero obviamente hay palabras que son pues muy del lituano muy propias del lituano o son a lo mejor son préstamos pero tan viejos digamos así que ya son nuestras palabras propias y si ustedes no las aprenden de memoria no hay forma de entenderlo a lo mejor del contexto podrían pero digamos que si escuchan esa palabra no entenderán realmente qué es lo que significa por ejemplo no sé la palabra que de lo que significa lo que significa silla o a la palabra no sé langas significa ventana la palabra moakites significa aprender shock te significa bailar entonces hay muchísimas palabras realmente en el idioma lituano que ustedes simplemente van a tener que aprender de memoria porque bueno no hay de otra otro problema que ustedes los hispanohablantes tendrán con el idioma lituano a la hora de estarlo aprendiendo es que el idioma o la lengua lituana es una lengua fusionante o flexiva en lituano se llama flexiva lo que significa es que en sus palabras tiene muchos cambios mediante los sufijos prefijos etcétera es decir que el idioma para poder funcionar por así decirlo para poder entendernos en el lituano ponemos o quitamos algunas cosas de las palabras ya sea al principio de la palabra o en medio de la palabra a las terminaciones cambian de acuerdo con la con la frase por así decirlo eso es lo que lo hace difícil digamos así para alguien que que digamos que su lengua materna no tiene eso digamos así nada parecido si en su lengua materna hay algo parecido es más fácil digamos así pero si no existe esta parte es más difícil de aprender no imposible volvemos a volvemos a lo mismo les voy a dar un ejemplo por ejemplo este no sé mató lectuva lo que quiere lo que quiere decir que veo a el avión o un avión que en lituano no existen los artículos eso lo hace más fácil digamos así entonces lectuvas es avión si tomamos la palabra sola o sea así sola lectuvas pero si quieren decir que ven un avión o el avión que alguien les está indicando van a decir mató lectuva como pueden ver la terminación de la palabra ya cambió y bueno el último punto que les voy a mencionar en este vídeo el que pues también les complicará la vida digamos así a unos más que a otros obviamente porque bueno digamos que a unas personas se les hace más fácil aprender otros idiomas que a otras personas y son las categorías gramática gramaticales que en tituano son creo que en español podríamos decir variables es decir cambiantes tiene un poco o algo que ver con lo anterior digamos así pero no al 100 y ahorita les voy a dar como unos ejemplos para para que me entiendan un poquito digamos que mejor a qué me refiero y bueno aquí tengo en mi teléfono las anotaciones para que simplemente no se me olvide qué es lo que quiero decirlos o sea qué ejemplos les quiero decir y por ejemplo en básicamente cualquier idioma del mundo las categorías tres categorías principales son el sustantivo el adjetivo y el verbo y de esto voy a hablar y por ejemplo en lituano los sustantivos tienen género gramatical es decir femenino masculino también número singular plural y también tienen el caso gramatical o las declinaciones a el género y el número no creo que les cause ningún digamos que a problema porque bueno en español tienen por ejemplo casa y casas no casa es en femenino en singular casas es en femenino en plural pero al coche y coches es en masculino singular y en masculino plural lo mismo pasa digamos que en el lituano en este sentido no creo que sea como muy difícil eso sí muchas veces no coinciden los a los géneros en español y en lituano por ejemplo a casa en lituano es a la may o nada más si se refieren a un edificio digamos así no casa como mi casa digamos así en lituano nada más es en masculino y en español es en femenino entonces muchas veces es este sería digamos que el problema que no coinciden los a los géneros pero bueno lo plural y singular todo bien lo que se les dificultaría son a las declinaciones o los casos gramaticales que en lituano tenemos a siete a eso significa que justo lo que de lo que les hablaba en el punto anterior es que a cambian las terminaciones de acuerdo con la digamos que con la frase por así decirlo a las terminaciones de los sustantivos dependen de los verbos y cada verbo digamos que en lituano requiere a digamos que diferente terminación por así decirlo de las palabras hay formas de aprenderlo la mejor forma obviamente es a practicando lo hablando con las personas y pidiendo que los corrijan este para por si por ejemplo a ustedes están estudiando el lituano por su propia cuenta digamos así pero si o sea lo que el ejemplo del avión como les dije no la palabra avión es una pero ya si la ponemos en una frase ya puede cambiar de este determinación digamos así este por ejemplo bueno vamos a hacer el mismo dar el mismo ejemplo con el avión aquí hay muchos aviones por ejemplo en español lo que cambia es que se convierte en plural aviones digamos así y el lituano sería che ira doglektuvu en este caso la terminación uno se indica que es en plural obviamente la frase en sí lo indica digamos así así que bueno digamos que los casos gramaticales o las declinaciones pues también les pueden complicar la vida a la hora de aprender los sustantivos en cuanto a los adjetivos también es otra categoría variable o cambiante en lituano también tiene género gramatical también tiene número gramatical los casos también existen cuando en cuanto a cuando se trata de los adjetivos y también tienen los grados lo que existe también en español en inglés existe no bueno mejor y el mejor que creo que esta parte no se les complicaría tanto obviamente aprenden cómo se hace digamos que en lituano pero creo que de nuevo no es lo más no es lo más digamos que difícil lo más difícil sería de nuevo serían las declinaciones o los casos gramaticales o sea aprender cómo tiene que ser o sea las formas correctas por así por así decirlo por ejemplo grallos sucnales sería vestidos bonitos sucnale es vestido y grallos que quiere decir bonito sucnale en lituano es en femenino pero si quieren decir aquí hay muchos vestidos bonitos sería che ira dog grallos como pueden ver a cambian las terminaciones tanto del adjetivo como del sustantivo y bueno a la última categoría de la que quiero hablarles y dar un par de ejemplos es el verbo que creo que con el verbo igual y nos no tendrán tanta dificultad aunque depende obviamente también en en lituano este los verbos tienen obviamente de tiempos gramaticales personas gramaticales como yo tú nosotros ellos etcétera etcétera lo que existe en español también necesitan lo este tienen a modos gramaticales no como modo indicativo modo imperativo por ejemplo esto en este sentido digamos que tenemos muchos parecidos por así por así decirlo pero lo que obviamente en sí en cuanto a los verbos les puede causar como problemas mayores digamos que son como decirlo como estructura simplemente o cambio en la palabra en sí digamos así lo que pasa también en español lo que pasa en inglés por ejemplo y este que la palabra en sí o sea no es la misma palabra en presente como en pasado por ejemplo ah de hecho hablando de los tiempos en lituano solamente tenemos cuatro lo que es o sea un plus para ustedes tenemos el presente en la como se llama el pretérito perfecto simple lo que es como una acción que que se hizo una vez digamos o se acabó y el pretérito imperfecto que es una acción que se repitió varias veces digamos así en el pasado y el futuro son los cuatro tiempos a gramaticales en lituano obviamente hay otras formas que puedes pueden a complicarles la vida y bueno entonces por ejemplo unos ejemplos este con la palabra a ir o caminar el lituano si quiero decir yo voy quiere decir sería y no si en el pasado en el perfecto sería ello el imperfecto eidavo y el futuro eso como pueden ver realmente la raíz sigue a la misma empieza con e no más que cambia la forma y eso es lo que puede que se les complica un poquito pero con un poco de paciencia pues pueden aprender todo y bueno para terminar obviamente en lituano también hay teorías no o variables como por ejemplo las preposiciones lo que significa que nunca cambian no importa en o sea en qué palabra sea o qué frase sea etcétera no importa realmente o sea de nada digamos así no cambia nunca por ejemplo a las preposiciones como pria pria quiere decir al lado o bueno si al lado como por ejemplo pria upes no pria namo pria upes quiere decir al lado del río pria namo al lado del edificio o de la casa pria siempre va a ser pria su quiere decir decir con con alguien por ejemplo su mamá con mamá en lituano rara vez decimos mi mamá digamos así se entiende que es mi mamá y si es la mamá de alguien pues tú dices de quién es entonces su mamá quiere decir con mi mamá o con mamá su drogueis con amigos por ejemplo entonces su nunca cambia lo que cambia como podemos ver este o pudimos ver son los sustantivos y bueno hasta aquí este vídeo sobre algunos puntos en cuanto al lituano al idioma lituano que pueden dificultarles el aprendizaje como dije al principio esto pues de lo más seguro que no les o sea este vídeo no les va a ayudar como o sea no son como tips de cómo aprender lo digamos así pero sí quise hacerles este vídeo para que ustedes se mentalicen se preparen digamos así para el aprendizaje que o sea estén listos a que no no va a ser fácil digamos así de aprender el lituano pero ojo no es imposible porque yo conozco hispanohablantes a que de diferentes países que lo hablan ya sea bien o muy bien entonces si se puede obviamente se requiere a tiempo y paciencia y mucha dedicación digamos así a la hora de estudiar y también pedir ayuda digamos así cuando tienen alguna duda o este o pedir que la gente a los corrija digamos así para que con con el paso del tiempo pues vayan mejorando digamos así su nivel del lituano pero bueno es difícil pero no imposible así que bueno como se yo espero que este vídeo les haya gustado que les sirva de alguna manera para cuando empiecen a estudiar mi lengua materna y por favor si este vídeo les gustó denle me gusta obviamente como siempre les pido que lo compartan con las personas que estén buscando información sobre en mi país natal lituano o sobre mi lengua materna el lituano suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho déjenme sus dudas o preguntas debajo de este vídeo se me cuidó muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye